¡Ah! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Queridos youtubers! ¡Compañeros de batalla! ¡Compañeros del coleccionismo! ¡La madre que me parió! ¡He caído! ¡He caído en el hoyo! ¡En el agujero! ¡Soy Frodo y me he puesto el anillo! ¡Madre mía! ¡He caído en la brecha! ¡He ido a escalar y no he llevado cuerda! ¡He ido de flipado y me ha estallado todo en la cara! ¡Voy de estrella y soy un estrellado! ¡Porque sí, chicos! Pese a las publicaciones que yo ponía en Instagram diciendo ¡Oh! ¡Qué figura más interesante! ¡Pero menos mal que no estoy metido en el mood de tener que pedirla! Pese a que yo se lo comentaba a mis colegas del mundo del coleccionismo ¡No, tíos! La verdad es que la figura está bien pero no creo que vaya a tener que necesitarla Pese a todas esas movidas ¡Sí, chicos! ¡He caído y he terminado preordenando la figura de la que todo el mundo habla! Y es que estoy hablando concretamente De la figura de The Joker De Heath Ledger Basada en la película The Dark Knight De Christopher Nolan Por parte de la marca Queen Studios Concretamente de su ramificación In Art La nueva, digamos, sede Que se va a centrar en el futuro De las figuras escala 1-6 Y es que antes de adentrarnos en mi caída Y la descripción de este camino que he recorrido hasta preordenar la figura Ya luego os diré cuál No os preocupéis Os podéis imaginar cuál No me he venido muy arriba Para quien no esté en este planeta O quien no esté en el mundo del coleccionismo Porque eso es más normal Vamos a hacer un repaso rápido De las tres versiones que nos ofrecía esta increíble marca, ¿vale? Porque lo primero que anunciaron fue el propio hecho De que iban a evolucionar a, digamos, a hacer figuras de 1-6 O no evolucionar Sino más bien ramificarse Ya que Queen Studios empezó en 2018 Si no voy mal Y se ha basado principalmente durante este tiempo En lo que son bustos escala 1-1 De diferentes personajes Como, no sé Loki de Marvel O, yo que sé Personajes de DC Etcétera, etcétera Bien, es cierto Si no estoy equivocado Que ya habían trabajado anteriormente En hacer cosas para películas Atrezzo y demás Pero eso lo dejamos aparte Porque no es exactamente Tema del mundo del coleccionismo El tema es que un buen día publicaron Que creaban Inart Una ramificación de la empresa Que se dedicaría a, digamos A hacer Las figuras de escala 1-6 De la próxima generación Todo el mundo se hypeó Y todo el mundo tenía muchas ganas Por ver qué es lo que iban a traer Y con una mera imagen Así como a contraluz Ya vieron a entender Los primeros proyectos En los que estaban trabajando O los primeros proyectos Que iban a ofrecer al público Dentro de estos proyectos Podríamos ver Tres ramas claramente diferenciadas O cuatro licencias Como queráis llamarlo Por un lado tenemos Nazgûl Gandalf Y Legolas De El Señor de los Anillos Luego tenemos El Joker de Heath Ledger De las películas de Batman Sobre todo de Dark Knight Luego tendríamos A Paul Atreides De Dune De Dune Figura que sé que a muchos No les importa Pero a mí Me palpita el corazón Como una patata frita Y por último tenemos A Neo De la versión De Matrix 4 Que personalmente A mí me importa Un pimiento Pero bueno Eso también lo decía Del Joker Una vez ya Descrito un poco El contexto Vamos al turrón Porque finalmente Anunciaron que La primera figura Que iban a sacar Sería la de Joker Y nada más Y nada menos Que en diferentes versiones Pudimos ver versiones Con pelo esculpido Y pudimos ver versiones Con pelo enraizado O pelo real Como queráis llamarlo Pegado, enraizado Lo que sea O sea que ya El mundo del coleccionismo Se volvió loco Pero no solo por eso Sino por los increíbles detalles Que tenía la figura Como tal Que ya comentaremos Más adelante El temita Los diferentes packs Que podíamos adquirir De la figura de The Joker Teníamos el pack regular Estándar Como queráis llamar Era una figura En pose entre comillas De museo Con su abrigo lila De pie Y básicamente Pelo esculpido El abriguito Un diferentes juegos De manos De accesorios Y demás Muy bien Ya os digo No voy a entrar En el turrón 100% Porque ya más adelante Comentaremos poco a poco Los diferentes detalles Que trae la figura Pero eso Figura estándar Valía 300 dólares Cuando os comenten Las diferentes características De la figura Y quien conozca un poco El mundillo del 1.6 Sobre todo Su mayor competidor Que es Hot Toys Entenderéis Que 300 dólares Que no euros Es un precio Muy competitivo Para el nivel de figura Del que estamos hablando Pero si por esas No fuera suficiente Había otra versión Un pack doble Que lo podríamos considerar No sé Deluxe Por decirlo de alguna forma Donde ya venían Dos figuras Los mismos accesorios Pero por ende Dos trajes Dos bodys Y dos esculpidos Y por supuesto La base De la figura regular Y otra base Diorama Representando La escena Del interrogatorio Comisaría Cárcel Lo que queráis llamar De la película The Dark Knight Ambas con pelo esculpido También todo espectacular A un increíble precio Pero ya un poco más elevado De unos 600 dólares Que si hacemos cuentas Estamos llevándonos Dos figuras De un nivel Ultra Top Con sus accesorios Y con sus dioramas También Ultra Top Por 300 dólares Cada una Una oferta Que también era bastante Loca Y bastante llamativa Cara a los coleccionistas Y a los fanáticos De este Joker Pero sin duda alguna El pack Que en cierto modo Reventó la cabeza A los más fanáticos A los más locos Y a los que más pasta Se podían dejar En ese momento Era el pack premium Por decirlo de alguna forma Donde tenían exactamente Lo mismo que encontramos En el pack deluxe Pero con dos esculpidos Con pelo enraizado Pelo real De locos Las imágenes promocionales Eran una locura Realmente prometían Lo que enseñaban Es decir Nos fueron trayendo Diferentes vídeos Y promociones Donde veíamos Donde veíamos El producto Promocional Y el producto Final Ya en las manos De los propios creadores Y demás Que todo esto está hecho Obviamente Por los fundadores De Queen Studios Y el artista encargado De esta figura 100% Es Viper No le conocía Pero de tanto que han hablado Yo no lo comento Porque si el muchacho Le ha dado duro Yo estoy aquí Para darle mi enhorabuena Viper Enhorabuena muchacho Te la has sacado hermano Y es que una vez Descritas las tres opciones Os voy a quitar el ansia Y luego ya empezaremos A comentar Los diferentes factores Que me han llevado a ello Yo he preordenado Finalmente La versión estándar De 300 dólares Pelo esculpido Sin el diorama de la cárcel Y nada por el estilo Tengo todos los brazos Tengo los diferentes accesorios Que son básicamente La ametralladora La pistola La navaja La baraja de cartas Las granadas Y el fajo de billeticos Siempre además Acompañado de la base Y por supuesto De la figura como tal Con lo que he dicho Con brazos desnudos Hasta el antebrazo Y con diferentes manos Con guantes lilas ¿Vale? Hasta ahí todo bien Podríais decir No, pero ¿por qué no te has ido por la...? A ver, a ver, a ver Hay que tener en cuenta Que yo Desde un primer momento Tenía una sensación De que no me hacía falta Esta figura Al 100% ¿Vale? Bien, es cierto Como podéis ver aquí Tengo mis billies Que tengo espacio real Para 20 figuras Si fuera, digamos Un display Que estuviera organizado Para que fueran Una sola figura Por espacio Y como podéis ver Ya empiezo a tener Dos figuras En cada espacio Según la temática Que vaya a tratar Así que tengo tiempo De sobra en mi vida Para rellenarlos No tengo prisa En que esté lleno ya Y... Y claro Esa sensación Fue metiéndose un poco Aquí en el pechito Porque ya empezaba El tema de No la quieres No la necesitas Pero te encanta El personaje Y la figura Es una locura Tienes espacio ¿A qué esperas? He de decir Que si no estás En el mundo Del coleccionismo O de las figuras Uno o seis Bien es cierto Que sí Que no es la versión De pelo real Que valía mil pavos Que no lo he dicho Se me ha ido la olla Pero valía mil dólares La versión premium De las dos figuras Con pelo enraizado Bien es cierto Que podías pagarla a plazos Podías pagarla entera Que se te iba a la olla Podías compartirla Con un colega Si uno quería una versión Y otra otra A mí personalmente Siendo una única persona No me rentaba Sí que es cierto Que si de repente Compras la figura O sea O el pack De mil dólares Desde el momento Que se acaben los preordes Esa figura No va a parar de subir Es decir Si tú en el futuro Quisieras venderla Estaba claro Que si te había costado 500 dólares Cada figura Estaba claro Que ibas a sacar más Es imposible Que baje esa figura Pero no era mi idea Mi idea es Vale El personaje me llama Voy a finalmente Adquirirlo Vamos a ir Por la versión estándar Que es genial Cualquier coleccionista Te va a decir Que esa figura Es genial Porque además De que tiene Lo que tienen todas La mayor diferencia Es únicamente El pelo esculpido Y sinceramente Para mí Sin contar figuras De prime one De prime one De 1.4 1.3 Etcétera Para mí Es de las figuras Con pelo largo Esculpido Mejor hechas Que hay en el mercado Bien es cierto Que la segunda versión La versión de la cárcel En la que estaba sentado En el banco No me gusta tanto El esculpido Y el pelo como tal En la versión esculpida Pero la versión estándar Me parece espectacular El pelo esculpido Queda muy bien Y el tono De la figura Bueno bueno Ya entraremos en detalles Pero es que Merecía la pena 300 dólares No llega a los 300 euros Es imposible Que a día de hoy Adquieras una figura De cualquier otra marca Con el mismo nivel De detalle Y excelencia Que tiene esta Por menos de 300 dólares O sea imposible Es imposible hermano Es que se te va la olla hermano Y como estaba diciendo Antes de entrar En los detalles exactos Vamos a hablar De las motivaciones Que finalmente Me llevaron De un lado En el que yo pensaba Que no me hacía falta La figura A El hecho de decir Tiene que venirse Para la Jueva de Jay Tiene que venirse hermano Primeramente El recuerdo Bien es cierto Que recientemente He salido de Batman Estoy muy hypeado A mi me ha encantado Probablemente sea Si bueno Lo puedo medio confirmar El segundo Batman Que más me gusta De la historia Detrás del de Keaton Pero bien es cierto Que hacía muchos años Hemos de recordar Que The Dark Knight Si no se me va la olla Es de 2008 Más o menos Hacía muchísimos años Que no veía La trilogía de Nolan Yo sé que en su momento Me encantó No tanto Batman Sino el conjunto De las tres películas La ambientación Los personajes Etcétera Etcétera Y yo tenía un recuerdo Muy bueno De El Joker De Hell Ledger Tampoco hay que ser Un máquina Un cinéfilo Y nada especial Para que ese personaje Esa actuación Y demás Te encanten O se te vaya a la olla Recordándolos De hecho Bueno Quien me conozca Personalmente Sabe que yo soy una persona Que tiene bastantes tatuajes Y yo recuerdo Que cuando vi la trilogía En su momento Estaba tan hypeado Que yo daba por hecho Que me iba a hacer Una pierna entera tatuada Solo con imágenes De las películas Del Batman de Nolan Menos mal Que el hype Bajó rápido Porque aunque me gusten No está el tema Para pintarme Una pierna entera De Batman Y movidas así Y sobre todo De los de Nolan Pero una vez dicho esto Empecé a recordar Las sensaciones Que tuve yo Con esa película Porque esta figura A través del DX11 De Hot Toys De todos los kitbugs Que te puedes hacer Customs y demás Es fácil de conseguir Y quizás a lo mejor Por eso Nunca tuve esa sensación De La quiero ya O la necesito Porque la veía accesible Independientemente Ya digo De los precios En el mercado secundario Del DX11 Etcétera Etcétera Se comentaba Que Hot Toys Puede ser Que fuera a sacar Una versión 3.0 Y quien sabe Si en ese momento A lo mejor Me hubiese picado ahí El gusanillo Pero de momento No estaba esa opción Y de repente Llega Inards Y nos saca Esta primera figura De su línea 1.6 Y ahí ya empezó Mi mente a A recordar las pelis A recordar Lo que me gustó El Joker Y a recordar A día de hoy Lo icónico Y importante Que es el personaje En general O sea Independientemente De que me haya gustado Más o menos Es un personaje Mítico Icónico Y que creo que No sobra En la colección De nadie A no ser que Te veas El Joker O Batman O esas películas En concreto Por supuesto Porque es lo que os digo Luego ya pasamos De los recuerdos De las películas Al propio personaje Es lo que más Como que todos Como que todos Estaban enfilando Para allá ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno Esto es una chorrada Es algo un poco más emotivo No digo que sea Una cosa diferencial Pero lamentablemente Que Heath Ledger El actor En la vida de hoy En la vida real Pues esté muerto O sea Que no tengamos la posibilidad De verle En más trabajos En más obras Que fuera su último trabajo Que fuera brutal Que le dieran El Oscar póstumo Creo que tanto A la película Como al personaje Como al contexto Y por supuesto A esta figura La ensalzan Un poquito más Pero ya os digo Esto es un poco No me gusta del todo Tampoco aludir a esto Porque por ejemplo Si ahora sacaran Una figura De Black Panther No me iría a comprar La figura de Black Panther Tiene que molarte Mucho el personaje Y la historia como tal No es solo El hecho Un poco morboso De no Porque el actor Ha muerto No, no es solo eso Es también Rendirle un homenaje Personal Repito Todo personal No que todo el mundo Lo haga Sino yo A ese actor Y a ese increíble trabajo Que hizo en esa película Para mí siendo La luz Que más brillaba En esa trilogía Y ya dejando Un poco de lado Las películas como tal O el actor y personaje Hablando ya un poco Más centrado En el mundo Del coleccionismo Pienso Y repito No lo hago Con intenciones De en el futuro Vender nada Quien me conozca Sabe que soy Una persona Bastante apegada A mis cosas A nivel personal Material Lo que queráis No voy a decir Que tengo el síndrome De diógenes Pero Si que me cuesta Muchísimo Deshacerme De mis cosas Y más aún Si son de mi colección Han representado Algo para mí Y son importantes Creo que sería Muy complicado Que yo vendiera O que comprara una figura Con la idea de venderla Para el futuro Ya a nivel especulador Desde un principio Pero si que pienso Que esta figura Va a ser muy importante Como se suele decir En el mundo Del coleccionismo Va a ser un grial Muy top En el mundo De la escala 1.6 Porque pienso Que va a cambiar Las cosas Pienso que a raíz De este resurgimiento Bueno Que a raíz De este surgimiento De Inart Y sus trabajos El resto de marcas O se va a tener Que poner las pilas Y nos va a dar Una calidad mejor A los coleccionistas O van a bajar precios Cosa que no creo Y eso al final Independientemente Va a ser positivo Para el coleccionista Como tal O nos van a dar Cosas mejores O nos van a dar Cosas más baratas Pienso que va a ser más Lo primero que lo segundo Creo que va a ser mítica O sea Va a ser Si verdaderamente Revoluciona todo Y verdaderamente Inart Termina triunfando Como marca En este mundillo Pienso que tener La primera figura Que sacó al mercado Y que lo revolucionó todo Siempre va a ser especial Para cualquier coleccionista Y pienso que este Joker Puede llegar a serlo Y estaré muy orgulloso Sumando Todo lo que he dicho anteriormente Estaré muy orgulloso De que esté En mi colección Y formar parte De este cambio Pero desde el principio No adquiriendo La logo de segunda mano Sino desde el principio Y es que aquí entramos En otro área El principio En principio Esta empresa A día de hoy Sus licencias Solo están para el mercado De China Es decir En teoría No pueden vender Around the world Yo había leído por ahí Que de las figuras Anunciadas Solo por la traders De Dune Iba a tener Digamos El contrato Para que fuera Worldwide No sé si es verdad Si es mentira Lo he leído por ahí A lo mejor lo he leído En un comentario De Facebook random El tema La gente se volvió loca Con los preórdenes La gente recurrió A las 400 tiendas Que hay de figuras Tanto de otros países Como las chinas O de Hong Kong Que son las que yo recomiendo Y que me han recomendado Y pienso que tienen más lógica Para hacer los preórdenes Pero es que había Una cosa bastante especial Porque la versión regular Y la versión deluxe Se podían preordenar En principio Sin prisa Ahí están Las tiendas Que tengan stock Podrán ponerlas en venta Independientemente De que sea china O no china Luego ya cada uno Con su país Con sus tasas Con su aduana Con su envío Y sus movidas Ya se buscará Las castañas Para averiguar Si le va bien O si le va mal Una empresa u otra Pero es que La figura premium El pack premium De pelo real Solo estaba disponible Tres días Tres días Para hacer la preorden No tiene por qué ser Pagar los mil pavos Pero solo podías Del día 21 A las 10 de la mañana Horario chino Hasta el día 24 10 de la mañana Horario chino Para hacer el preorden De esta figura Yo desde un principio Tenía claro que Aparte de que no tengo la pasta No me hacía falta Tener dos jokers No me hacía falta Subir 200 dólares El precio de la figura En este caso 700 dólares El precio que iba a pagar Por obtener Un cabello No esculpido Entonces tampoco Me rayaba tanto Porque yo tenía claro Que si tiraba por algún lado Iba a ser por la regular No me hacía falta Esa versión top Pero es que Claro la gente Que tenía dudas Sobre la de cabello Esculpido O cabello real Está claro que En esos tres días Le debió volar la chorla Entonces claro Ha generado mucha presión Mucho hype Y mucha Eso Tensión en el mundo Del coleccionismo Una revolución Y ha hecho Que se vuelva loco Todo el mundo Con los preórdenes De hecho yo Estaba haciendo mis cosas No tenía aún claro Si iba a preordenarla O no Y me da igual Yo lo digo Porque yo miro Diferentes páginas Que me han recomendado A mis colegas del mundo Del coleccionismo Que les mando un beso Y yo tenía abiertas Tienes figures Y giant toys Tenía dos pestañas ahí Estaba mirando Condiciones Envío Precios Tal De repente Te pones a mirar el móvil Instagram La tele No sé qué Y de repente veo Que giant toys Que supuestamente Iba a ser la tienda Que yo iba a elegir Para hacer Los preórdenes De repente veo Que están Los tres O sea Los tres ediciones La standard Deluxe Y premium Sold out Pero es que llevaba Cinco minutos Y hacía cinco minutos No estaba sold out Y veo que todo el mundo En Instagram Empieza a poner Que estaba sold out No voy a mentir Ahí el ojete Me hizo así Me fui directo A Tienes figures Que la tenía abierta En el otro lado Y dije A tomar por saco Y preordené la versión regular A día de hoy Hay muchas empresas Obviamente La versión con pelo Cumplieron su palabra A los tres días Si no la has preordenado En principio Dicen Según entrevistas Que hemos visto Con la gente ahí De Queens Studios La idea es no hacer Ninguna reedición Es lo que hay Eran tres días Y lo que es Es Eso le dará El toque exclusivo Premium Y que no saben Si estarán numeradas O no En principio Ojalá que sí Porque le dará El toque más top Y nada Muchas tiendas Ya no la tienen disponible Ni esas Ni las otras versiones Sí que es cierto Que hay otras tiendas Que a día de hoy Siguen teniendo las tres No Las tres no Las versiones regular Y deluxe Para poder preordenarlas Sin problema Pero bueno A mí Esa presión de los tres días Ese revuelo No sé En ese momento pensé Que podía perder La oportunidad de hacerme con ella De ninguna de las formas Y sinceramente Si ya perdía la oportunidad De hacérmela Por doscientos y pico euros Puede ser que sí Que me costara luego en el futuro Tirar a pagar Quién sabe Porque a lo mejor La versión regular Que ha costado menos de trescientos euros En el mercado secundario Dentro de un tiempo Yo estoy seguro Que por cuatrocientos y pico No te la quita nadie Y bueno Ya no hablamos Del pack doble Y ya no hablamos De la versión con pelo real Que quien la quiera revender Si le ha salido una media De unos quinientos dólares Está claro Que de los setecientos así O más No se baja nadie Y sobre todo sabiendo Que puede ser que sea numerada Y súper mega exclusiva Así que Fue la oportunidad Y fue el momento de hacerlo Y es que sí chicos Ahora Vuelvo a tratar temas Que si no has estado en este mundo O has estado en la luna Es raro Que no hayas Digamos No te hayas enterado De estos tecnicismos Dentro de lo que trae la figura Ahora vamos a repasar un poco Eso El tema material El tema real De lo que trae la figura Y por qué yo hablo De una figura premium Y diferente a todo lo que hemos visto O lo que hemos podido adquirir Con antelación Y sobre todo A este precio Porque es que los de Queen Studios O Inar Son muy listos Son muy buenos promocionando Son muy buenos dando a entender Que en el futuro Se vendrán cosas Pues ojalá que de Terminator Ojalá que de no sé qué Dejémoslo de lado Vamos a hablar De las cosas técnicas Y reales Que trae la figura De The Joker Primero lo que ya es obvio El pelo No voy a tampoco Tratar mucho más el tema Porque es el tema recurrente El pelo real Y el pelo esculpido Creo que ambas versiones Son de locos Y tanto si tienes la pasta Para hacerte con la del pelo real Vas a flipar Y si tienes la del pelo esculpido Creo que es de los mejores Que vas a tener en una figura Así que tampoco te vas A poder quejar Es de locos Echadle un vistazo Luego por supuesto La ropa Que tampoco hay que dejarla de lado Está hecha a medida Es espectacular Como le queda todo La caída del abrigo Creo que han utilizado Un material un poco más fino Precisamente para eso Para que la caída De las ropas largas Sea más real Me encantan los calcetines Me encanta la camisa Y no lo tengo visto Pero según lo que comentan Los coleccionistas Puede ser que el único punto En el que hayan fallado un poquito Sea a lo mejor los zapatos Que parece que son Pues resina Plástico O lo que sea Y si que me comentan Que en el DX11 De Hot Toys Si que parecían O tenían un toque Más a lo piel A lo piel real Pero ya ves tú Sinceramente Muy bien Está tal Pero a mí el zapato Prefiero que se curren Más la cara Que no el zapato Así para que me entendáis Luego tenemos El sistema de imanes O sea Es brutal Como han revolucionado Este aspecto Porque mucha gente Con los pecs y demás Con las Ya sabéis Las articulaciones Con las bolitas El plástico A veces se rompían Eran frágiles Estaban muy duras Había que irte Con el secador A calentar la articulación Para poder sacarla Luego la cabeza Para poder mover Y sacar las cabezas A veces puedes dañar La zona del cuello Por aquí De la fuerza Que tienes que hacer Y como podéis ver aquí Es que es todo imantado Es un lujo El poder hacer Plip 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 Obviamente No es una figura Para jugar Es para posarla Entonces el imán Es otro nivel Al igual Que el pintado El coloreado De las manos Con los antelazos Por aquí Es una Burrada Que hayan hecho esto Para evitar ver La articulación De la muñeca De hecho le da un toque Más como si fuera Una estatua Como comentan Colegas míos Cuando tú ves la figura Así a primer vistazo No te queda del todo claro Si es una figura Articulada O si es una estatua Eso es Super Ultra Mega top Y luego por supuesto Tengo mucha curiosidad Por ver La base Porque la base De la figura regular Es imantada O sea Tiene imanes En los pies Y la figura No va a hacer falta Que tenga Pues lo que solemos decir Un sujetapelotas Que es la barrita Con el enganche Para que no se caigan Y a mí me encanta Porque yo por ejemplo Me gusta tener las figuras Sin peana Y esta versión Que va a estar como de pie Que no se va a ver Ningún tipo de enganche Pese a que esté En una base Va a dar la sensación De estar de pie como tal Y creo que va a ser genial Es una técnica Que yo no había visto anteriormente Bueno Me refiero Mucho No había visto mucho Solo había visto anteriormente Por ejemplo Las figuras de Caustic Plastic Como por ejemplo La de Peter Seller Que si que vi Que iba con el imán Hay mucha gente que dice Habrá que ver Las articulaciones De las rodillas Si aguantan Yo creo que va a aguantar Porque si no No se lo hubieran jugado A hacerlo así Y creo que va a quedar de locos Luego por supuesto El diorama como tal Ya hemos hablado De la base Con imanes Pero es que El diorama De la De la escena Del interrogatorio La cárcel La celda Como queráis llamarlo Es de locos Estamos hablando de suelo De madera Y de tanto el banquito Como las rejas Real O sea Son metálicos Y si no me creéis Poned el oído A este vídeo Chicos Sin duda alguna De locos O sea No tengo nada más que decir Se la sacan O sea Con estos vídeos Se la sacan Luego entramos Dentro de los diferentes Accesorios y armas Por supuesto No voy a comentar Los billetitos Los snipers Está muy bien Pero es que El resto de cosas Son todo Diecast Es todo metálico Es una locura Y pienso que En cierto modo Han llegado hasta Sobrepasarse En ciertos aspectos Porque vale La navaja Que se meta Y se saque el filo Está bien Está guay Es sencillo Llama la atención La glock La pistola Que salga del cargador Que puedas ver las balas Me parece espectacular De hecho Mi idea es posarla Con la pistola como tal Y luego ya Para sacársela del todo La ametralladora Tiene La culata esta Como retráctil extraña Que es flipante Y tiene Las balas Puedes meter Las balas en el cargador Que yo dentro de mi círculo De colegas Dije que a lo mejor Era un poco excesivo Pero bueno Todo lo que venga extra Luego Que lo utilices o no Es tu decisión Pero todo lo que venga extra Pues cualquier coleccionista Va a decir Ole Vente para mi Y ya para acabar En cuanto a facetas técnicas De la figura El esculpido es brutal Mira que hemos visto Millones de esculpidos Sobre todo el regular O el de la figura Digamos que está De pie En la pose del museo Es espectacular Yo no he visto Ningún esculpido Igual Lo más cercano Ha sido figuras O estatuas más grandes En plan 1-3 1-4 Etcétera Etcétera A mi me parece De locos El trabajo que han hecho De pintado Esculpido Y demás Y sobre todo Lo que se les ha ido La olla Que todo el mundo Ha flipado Son los ojos de cristal El sistema de mover Los ojos Que tenía Hot Toys En sus versiones de Lux Con las barritas Aquí detrás No estoy del todo seguro De que aquí Vaya a estar Porque no hemos visto En ningún momento Que le abran la cabeza Por detrás Para mover los ojos Los han enseñado Los ojos como tal Y te quedas loco Sobre todo con ese plano Que han enseñado De la cabeza Con pelo real Haciendo así Habrá que verlo Pero eso es Sin duda alguna Repito Estamos hablando De una figura De menos de 300 euros Sin contar los packs Ya Quien esté en este mundillo Sabe que es Que eso es una locura O sea Que es que es una locura Que es una locura Y no voy a irme más Por las ramas Iba a comentar ahora En la parte final Un poco lo que he dicho antes Del futuro de la figura El concepto de Grial El concepto de importancia Revolución Etcétera Etcétera Ya lo hemos hablado Y respecto al mío También lo he comentado un poco Tengo un montón de espacio Pienso que me va a gustar Poder hacer un homenaje A esta trilogía de películas Si que me costaría deciros Pero bueno Nunca digas nunca Si que me costaría deciros Que fuera a adquirir Más figuras de esta línea Porque me molan estas pelis Pero repito Lo que más me llamó Fue el Joker Y pienso que Pese a que tenga el espacio aquí Aún disponible Para muchas figuras Pienso que tengo la suerte De haber entrado en el mundo Del coleccionismo 1.6 En esta época Y pienso que tengo La madurez Que repito Que luego esto se va A la mierda En cuanto saquen Tres figuras más Pero pienso que tengo La capacidad de A día de hoy Poder analizar Y pensar un poco Que figuras voy a adquirir Que figuras no Que representen algo para mí Y de momento A día de hoy Aún estoy frenando Esos impulsos De comprarme una figura Porque esté todo guapa Brother Tiene que estar todo guapa O tiene que generar Algo dentro de mí O una combinación De las dos Y en este caso Este Joker Tiene una combinación Perfecta Mejor personaje De esta trilogía Hago homenaje A esa trilogía A esos fans Y a ese actor Y encima A nivel calidad Pienso que es La figura más top Que a día de hoy Si la tuviera aquí Iba a tener en mi colección En mucho tiempo Pero bueno Si todo va bien chicos En mayo Va a haber bastantes imágenes De los prototipos De Queen Arts Así que nada Tal y como han dicho ellos En sus entrevistas No es que me esté sacando yo esto Que no me tiro ningún triple Así que nada chicos Ahora que ya sabéis el motivo Por el cual he caído En el más profundo De los hoyos Con la figura De De In Arts De Queen Studios Del Joker De Headlayer Scala 1-6 Y tú Concretamente tú La ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.